Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, hermana, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, carnalita.